Hola, hola damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing. Les agradezco bastante a Huawei por enviarme los Huawei Freeboots SE2. Vamos a ver qué características importantes tienen estos audífonos. Así en la cajita, vamos a quitar el celofán. Te indica la cajita que tiene una duración de 9 horas de reproducción con una sola carga y hasta 40 horas, ocupando el case. Tiene un diseño muy ligero y compacto y es bastante ergonómico. Si se te acaba la pila de tus audífonos, con 10 minutos de carga te puede brindar 3 horas más de servicio. Tiene certificación IP54, lo que significa que es resistente al agua y al polvo. El imán de la bocinita es de neodimio magnético y ocupa la tecnología Bluetooth 5.3. Eso es lo que nos indica la caja de los Freeboots SE2. También quiero aprovechar para decirte que la preventa en México comienza a partir del 28 de agosto y termina el 3 de septiembre. Puedes apartarlos desde $99 pesos. Bien, pues vamos a proceder a ver qué es lo que nos incluye esta cajita de los Freeboots SE2. Vienen los manuales, aquí a simple vista puedo ver. Vienen los manuales, que honestamente creo que ya nadie los ve, pero bueno, siguen incorporando los fabricantes, los manuales. Viene el cable, terminación USB tipo A a USB tipo C. Y pues aquí vienen los audífonos, los Freeboots SE2. Me gusta mucho la cajita, no sé qué describirte el color. Se ve un color entre blanco, azuloso, entre blanco, gris, más o menos. ¿Qué color le ves, Uri? Azul con azul claro. Azul con azul clarito, ¿verdad? Como azul, como tipo cemento también se ven. Es un color chistoso. Por eso, estos son los Freeboots SE2. Ya sabes, para detener, para tomar llamadas, para pausar, para bajar volumen, tú sabes que es el touch de los audífonos. Aquí están. El diseño se ve muy bonito, muy compacto. Son unos audífonos que pesan 3.5 gramos y el estuche pesa 35.6 gramos. La verdad, unas auténticas maravillas de tecnología que lanza Huawei con todos sus variables. Y que, por supuesto, en los próximos días te daré una mejor experiencia de uso ya ocupándolos, viendo las capacidades que se pueden obtener con los reproductores de música de Huawei. ¿En cuál te gustaría que sincronizáramos estos audífonos? Tengo para poderlo hacer el Mate 40 Pro, puedo hacerlo con el P50 Pro o lo podemos hacer con el Mate 30 Pro o lo podemos hacer con el hermoso P50 Pocket edición Premium. ¿Con cuál te gustaría que lo probáramos? Me gustaría que me dejaras con cuál de estos hermosos smartphones podemos sincronizar estos Freeboots SE 2. Te vuelvo a repetir que la promoción comienza el 28 de agosto, la preventa, y termina el 3 de septiembre. Para más información, dirígete a la descripción del video y ahí encuentras los enlaces, así como las promociones que va a estar manejando Huawei, porque te obsequian otros productos si tú haces una compra anticipada y aprovechas algunos de los descuentos y paquetes de preventa que va a vender Huawei. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en los próximos días para darte una mejor opinión con una experiencia de usuario sobre los Freeboots SE 2. Gracias. Gracias. Gracias.